Hay quienes intentan remontar un barco Hay quienes intentan sumergir mi voz Hay quienes se creyeron congitadores Descubren el dorado en cualquier rincón Tal loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tal loco aquel que quiera tu corazón ¿Quién colocó tu color en cada rayo del sol? Ese que más que te quiera tu corazón Hay quienes quisieran ir hacia el agua Si quien se quiera se le moja el pantalón Hay otros tan ilusos que se ilusionan Buscando un mundo en que no hablas de silencio Tal loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tal loco aquel que quiera tu corazón Tengo roto tu color en cada rayo del sol Se quema aquel que quiera tu corazón Hay quienes intentan remontar un barco Hay quienes intentan sumergir mi voz Hay quienes se creyeron congitadores Descubren el dorado en cualquier rincón Tal loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tal loco aquel que quiera tu corazón Hay quienes intentan remontar un barco aquel que quiera tu corazón Buscando un barco aquel que quiera tu corazón